Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de vuelta a mi canal. Yo soy Priscila Lizondo y el día de hoy les tengo preparado este look. Es un look 3D. Me encanta de repente cambiarle y me gustó mucho los oscuros. Ahora los hice de bronzers y bueno, pues con algo de color, de brillo, entre dorado, rosado, brilloso. Los labios los dejé rosados, pero definitivamente, bueno, pues ya es el gusto de cada quien. Y bueno, si te interesa ver cómo hago este look, quédate conmigo. Y bueno, vamos a comenzar aplicando esta sombra. Es de la paleta Two Faces Sweet Peach y se llama Priscila Lizondo y la vamos a aplicar en la cuenca del ojo. Cabe mencionar que ya había aplicado yo una prebase para que no se craquele la sombra y también ya hice mis cejas. Voy a aplicar esta sombra, es en gel, se llama Rich Ground, es un Fluid Line de MAC y con una brocha planita voy a empezar a aplicarlo aquí en los finales del ojo, difuminándolo hacia adentro. Estoy aplicando un poquito más y ahora lo voy a aplicar aquí adentro del ojo, cerca del lagrimal y lo vamos a ir difuminando. Estoy difuminando la sombra en gel que aplicamos para que se vaya entremetiendo y que no se vean los trazos. Voy a aplicar esta sombra que casi no tiene, es el Foley, pero bueno, es un café cacao. Y lo voy a aplicar con una brochita también aquí para sellar en los finales del ojo. Y lo importante aquí es dejar el espacio en medio, ese huequito para poder dar un poco de luz ahí en la parte del medio y el resto pues lo vamos a ir difuminando. Le estoy metiendo otra sombra cafecita que se llama Hand Reading, es esta de aquí y también me gusta muchísimo, es muy parecida a la otra y le quiero dar más intensidad al ojo para que luego resalte lo clarito que vamos a poner en la parte del medio. Ahora voy a utilizar esta sombra, es de Pop of Color y se llama Lala y bueno, es como un tono cafecito, rosado, brillante y lo voy a aplicar aquí en la parte del medio. Voy a seguir difuminando, entremetiendo todos los colores y sacándolo, a mí me gusta hacerlo como más alargado el ojito y después limpiamos. Voy a aplicar también este tono, se llama Tempting, es de la misma paleta de Too Faces y es como si fuera un negro con puntitos cafecitos, es muy oscuro pero no carbón, nada más para dar un poquito más de profundidad aquí. Ahora voy a delinear la parte de abajo del ojo y para eso voy a utilizar las mismas sombras Hand Reading, voy a empezar aquí en la parte de afuera que es el café oscurito y luego aquí en la parte de adentro. Voy a dejar un pequeño huequito aquí en la parte de en medio para poder bajar el color que pusimos de brillo y que se refleje padre. Ahora voy a utilizar este lápiz de Zephyra y se llama Tiramisu y voy a delinear la parte interna del ojo. Ahora voy a utilizar este lápiz de Zephyra y se llama Tiramisu Ahora sí voy al resto del rostro y para esto voy a utilizar de corrector el de It Cosmetics y este se llama Bye Bye Under Eyes y lo voy a aplicar con el dedo aquí y este tiene una cobertura muy padre y lo puedes difuminar con el dedo, con alguna esponjita, con el Beauty Blender o con alguna brochita. Voy a tener cuidado aquí de no tapar la sombra y aquí limpiar un poquito con ayuda del corrector. Ahora voy a utilizar este maquillaje, es de Stee Lauder y me encanta, me encanta la cobertura Voy a usar una brochita para aplicarlo y si se me ve un poco claro la base de maquillaje la verdad es que tenía tiempo de no usarlo voy a sellarlo con un polvo que es un poquito más bronceado entonces y estoy utilizando este de NYX, se llama No Filter Sans Filter y Laura Mercier no puede faltar para el área de las ojeras para sellar y también aquí al lado de la nariz me gusta para que se me tapen un poquito los poros que tengo abiertos Ahora voy a utilizar este contour de Two Faces que se llama Milk Chocolate Soleil es en el tono Medium Light y voy a empezar a perfilar el rostro y por si fuera poco le voy a aplicar de esta paleta de Urban Decay la verdad no es necesario pero me gustó este tono que se ve rosa y de repente naranja así nacrado tantito aquí en la parte de en medio para que darle como una tonalidad, un brillo extremo así con el dedo para poderlo difuminar y tener control de blush voy a utilizar este de NARS y se llama Mate Harry como quiera la lista de productos lo voy a poner en el link aquí abajo en mi blog para que los chequen y los puedan conseguir aquí en la nariz le voy a poner poquito poquito nada más como que me sonrojé y se ve nada más tantito no como abuelita de antes ni en la frente ni en la barbilla nada más aquí y en los labios voy a utilizar este de Pop of Color que se llama Fiesta es un tono como naranjita y bueno quiero darle un poco de luz a mi maquillaje voy a utilizar este de MAC que se llama Soft and Gentle lo voy a aplicar aquí donde pega la luz y bueno este es el look terminado es un look que lo voy a usar de día pero algo arreglado obviamente voy ahorita a una comida y bueno me encantaron los brillos obviamente los labios los puedes poner nude o los puedes poner rojos si así lo deseas pero un look un poco más atrevido o de noche o lo puedes poner en bronzers o en cafés son un rosito un poquito más apagado yo quise darle un Pop de Color inesperado y bueno pues espero que te haya gustado este look si lo recreas por favor ponme hashtag likepriscila para que lo pueda ver y bueno te recuerdo mis redes sociales en Instagram me puedes encontrar como likepriscila en Facebook, en Twitter, en Pinterest y bueno pues también mi página de internet que es www.likepriscila.com como quiera toda la información viene aquí abajo en la caja de información y yo te veo muy pronto en otro tutorial hasta luego